Habrá regularización estatal de autos extranjeros, mejor conocidos como chocolates, para aquellas unidades que están quedando fuera de la nacionalización que implementó el gobierno de la república, anunció el gobernador Esteban Villegas. Esto con la finalidad de identificar al 100% de los vehículos que circulan por nuestras calles y carreteras del Estado. Y con quien no entre a la regularización de vehículos oficial, por decirlo así, pues vamos a tener que buscar la forma de hacer una regularización estatal. ¿Por qué? Por seguridad. O sea, para saber identificar quién anda circulando en el Estado. Es un tema de seguridad, aunque no van a poder circular fuera de Durango. Y lo tienen que saber. Pero estamos cerrando el decreto y listo nosotros con los módulos. A nosotros, a nosotros, nos falta entregarle a los municipios el último recurso, que ya se cerró. Son como 120 millones más o menos el partido en los 39 municipios. Por supuesto, los más grandes. Un poquito más, que sí ha funcionado. Hemos estado pavimentando calles de varios municipios con este recurso. Sí ha dado buenos resultados, tanto en la regularización de que a sus carros pueden andar en todo el país, como en obra de infraestructura para sus municipios. ¡Gracias!